Yo reconozco que hay personas que de buena fe piensan que la abstención es la única opción ética que le queda al opositor. Bueno, porque el proceso es fraudulento, porque la convocatoria es irregular, porque el CNE está desbalanceado, porque no hay condiciones ni técnicas ni sanitarias para una contienda electoral medianamente limpia, porque no hay observación internacional. Yo eso lo comprendo y comprendo que, repito, haya ciudadanos que desde un punto de vista ético digan en esas condiciones no es posible asistir a una consulta electoral. Pero, y este pero es demasiado importante, aquí no estamos hablando de una contienda ética exclusivamente, aquí no estamos hablando de un conflicto moral exclusivamente, aquí estamos hablando de una lucha política. Y en el contexto de esa lucha política uno tiene que preguntarse cuáles son las cosas que hay que hacer para avanzar. Es verdad que quedándome en mi casa, es verdad que cruzándome de brazos, es verdad que viendo la vida a través de las redes sociales uno puede horadar, deslegitimar, reducir el poder de la cúpula gobernante. Eso es verdad, no parece, entonces cabría preguntarse cómo hacer de la abstención un reclamo nacional, un reclamo social, un reclamo contundente de todo el pueblo venezolano exigiéndole, por ejemplo, a los actores políticos que se pongan de acuerdo para dar respuesta eficiente a los más graves problemas del país, entre ellos el problema de la legitimidad política, entre ellos el problema de la alternabilidad en el poder. Esa podría ser una pregunta, pero quienes están hablando de abstención no solamente no están dando respuesta a los problemas de hoy, sino que están planteando tesis hacia el futuro que van a traer más problemas. Me explico. Cuando el presidente Guaidó dice que él va a seguir siendo presidente independientemente de que la Asamblea Nacional pierda vigencia en su mandato, de acuerdo a lo que establece la Constitución, en lugar de dar una solución nos está metiendo en otro problema, porque se coloca en un terreno abiertamente inconstitucional. Y usted dirá, ah, bueno, pero es que el chavismo también lo hace. Es que a Maduro tampoco le importa nada la Constitución y tú no puedes pelear con unos sujetos que desprecian la Constitución aferrados al texto constitucional. Bueno, ese es un criterio, un criterio que yo no comparto. Yo lo tengo que decir con absoluta claridad. Si en Venezuela hasta ahora ha estado planteado la lucha entre una camarilla que pisotea la ley y pisotea la Constitución y una sociedad que está luchando por el cambio democrático aferrada a la ley y aferrada a la Constitución, si eso cambia, si el sector de los demócratas se desmarca de la Constitución, se olvida de la Constitución, se olvida de la ley, ¿qué es lo que vamos a tener en Venezuela? Ah, bueno, vamos a tener a dos bandas peleándose por el poder al margen de la ley. Dos grupos de forajidos peleándose por el poder al margen de la ley, con la inmensa diferencia de que un grupo de forajidos tiene control del territorio y tiene armas y el otro, lo único que tiene son, bueno, limitados accesos a las redes sociales. Entonces, por un lado eso, por un lado ese tema. Por otro lado, el tema desde el ámbito de la mera participación por la participación misma. Chico, no puede ser, ¿vale? No puede ser. Porque no estamos en un país democrático, porque no estamos en una situación normal, porque el acto electoral no es una fiesta electoral, porque tú tienes que decirle al país, ah, bueno, vamos a votar, pero ¿de qué manera ese acto del voto forma parte de una estrategia de acumulación de fuerzas para lograr el cambio real que este país necesita? Por eso tú no lo ves por ningún lado tampoco. Ves a unos políticos deshojando la margarita, participo, no participo, participo, no participo, no participo, ¿ves? O ves a unos políticos que ya ni siquiera campaña hacen, son realmente reducidas las estrategias de campaña, las acciones de campaña, o los muy heroicos activistas. Hay una joven llamada Iris de Franca, por ejemplo, en el estado Miranda, o un activista de los derechos civiles, Mauricio Gutiérrez, haciendo campaña de verdad, esforzadamente, vecino a vecino, casa por casa. Pero repito, no son la generalidad de los casos. Por el contrario, hay gente que participa, bueno, porque puso su nombre, pues listo. Eso es lo que este país necesita en este país. Yo lo dije una vez, lo vuelvo a decir ahora, lamentablemente, ni quienes postulan la participación, ni quienes levantan la bandera de abstención, han dicho de qué forma eso forma parte, eso integra una estrategia de búsqueda y ejercicio del poder. Pareciera más bien, pareciera más bien la búsqueda de un acomodo, la búsqueda de una mantención del actual status quo. Y ahí tenemos un problema muy grande, porque el status quo, es decir, el estado de la situación, podrá ser soportable para quienes medran de esto, para quienes viven de esto, para quienes han hecho de este equilibrio nefasto una forma de vida y, en cierta manera, un negocio. Pero para el pueblo venezolano, el actual status quo es insoportable, es intolerable, es insostenible. Los actos más elementales de la vida, como lavarse las manos o cocinar la comida, bueno, hoy son gestos heroicos para el común, para el ciudadano de a pie. Echar gasolina o montarse en un carrito es una cosa absolutamente heroica hoy. Los actos más elementales de la vida se han transformado en desafíos inmensos. Entonces, la mantención del status quo no es una opción para el ciudadano. Puede ser una opción para los grupos que están chupando las ubres del poder. Puede ser una opción para quienes han hecho de la oposición y, sobre todo, de la solidaridad internacional también una forma de vida. Puede ser una opción para ellos. Pero para el venezolano a pie no es una opción la mantención del status quo, la mantención de esto que los expertos llaman el empate catastrófico. Esto hay que romperlo. Esto hay que romperlo. Eso lo dije, cómo no, el pasado 5 de octubre en este programa. Ayer, el señor Diosdado Cabello, de manera manipuladora, lo utilizó en su programa. En el próximo segmento voy a dar respuesta concreta a esos señalamientos hechos por el, ya no recuerdo si teniente o capitán, Diosdado Cabello.